En el tema de la red de prensa del día sábado, prácticamente el técnico le dijo que usted es el que no permite que los medios ingresemos a observar el trabajo diario. No, eso siempre son cosas que te hablamos con el técnico, con el dirigente, son políticas del club. Sí, pero él echó la culpa a usted porque dice que él no tiene nada que tener. Se lavo las manos entonces al técnico. En esos momentos ahí, con tantas cosas, tal vez se confunde el profe, pero esas cosas siempre se las combinan. Se las conversan en grupo y se deciden a la noche de la semana cómo se emociona. Entonces le tiró el hueso a usted. Aunque le gustaba, pero bueno, repito, son cosas que acá siempre hablamos entre el grupo y como se lo hablaba acá con sus compañeros, con el sur. Ya, por ejemplo, ya tenemos la semana de trabajo organizada, solamente veremos qué día es el que se hará fútbol en los puertos cerrados. Ok, gracias. O sea que esta semana vamos a poder ingresar a todos los entrenamientos a excepción de un día. Sería así. Mañana, por eso ahora lo voy a conversar con el profe, ¿no? Mañana hay doble turno, como te decía Jorge, el día miércoles de un solo turno y el día jueves luego el entrenamiento. A las 12 del día los jueves ya quedan concentrados para el partido del día viernes de las 7 y 4. ¿Qué pasa con el técnico? Ahora, no, estoy perdido con el técnico, vemos que día son los que necesitan entrar a puertas cerradas, pero bueno, tampoco no vale la pena entrar en polémica, pero creo que es lo que menos necesitamos en este momento en Barcelona. ¿Está nervioso el técnico? No, no, está acá normalmente. Acá obviamente lo que estamos es dolidos por los resultados, que queremos, bueno, queremos que ya saliera esta incómoda situación, especialmente por la hinchada, vimos cómo respondió el día sábado. Por eso creo que todos nos sentimos mal y bueno, creo que ya es momento de levantar. ¿Jugores con molestias luego del clásico? No, 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 perdí como alpecitos, pero nada de consideración. Es malo, titular, edición, regenerativo y el resto está haciendo el fútbol en fase reducida.